...y al Zaguero, anticipándose, siendo al ataque, participando en el último pase y la definición del juvenil Santurio para el 3 a 0. Vamos a tener por lo menos 2, 3 minutos. Capaz que un poco más rápido. Sí, me parece que fue bastante claro, ¿no? Ya lo está gritando acá, ¿eh? Gol. Y se confirma el gol, señoras y señores. Y me frené. Era para seguir de largo. Grítelo de cualquier, ¿no? Gol de Santurio para la victoria del Buenio. Gara Wander. 3 a 0 frente a Cerro, aquí en el Viera. Bueno, la diferencia no está mal. Para mí, jugó bastante más Wander hoy que Cerro. Fue muy superior. Y un triunfo que le viene muy bien, ¿eh? A este equipo para entusiasmarse. Tiene con qué, tiene buen material. Acá está de vuelta la jugada. El anticipo de García y se fue y siguió. Y es lo que tiene que hacer un zaguero, porque además va a sorprender a todos. Yendo al ataque. La pelota no le había quedado bien después de este pase al Barracín. No es tan bueno. Le queda un poquito atrás. Como puede, la tira para adelante. Después se la da en el momento justo a Santurio, que la cruza notablemente. Para el tercero de Wander, que va a terminar goleando acá en el Viera. Fecha con muchos goles, ¿eh? Y goleadas. Sí, señor. El 4 a 0 de Danube ante Deportivo Maldonado. El 4 a 0 ayer de Defensor Sporting ante Plaza. El 3 a 0 acá de Wander frente a Cerro. El otro partido terminó por la mínima diferencia Liverpool. La странsía deliyorsun. El 5 a 0. Club de Perc Furthermore. En la reunión preventivo de llevar sobre el Gracias por ver el video.